El centro de Bruselas se viste de luces para acoger las tradicionales celebraciones de Navidad, que recobran este año la normalidad, luego de una edición marcada por la amenaza terrorista en 2015. La edición de este año se celebra ocho meses después de que la propia Bruselas fue víctima de un doble atentado terrorista que cobró la vida de 34 personas. Para asegurar la confianza del público, dos comisarías móviles permanecerán en el centro de la ciudad hasta el final de las celebraciones navideñas el 1 de enero. Lost in Brussels, un juego de luces creado por Coerze Vermeulen, se repite todos los días al caer de la noche. Un árbol de Navidad de 22 metros de altitud, ofrecido por Eslovenia, país que ejerce la presidencia semestral de la Unión Europea, domina la plaza, donde también se ha instalado un pesebre en talla real. Japón es el país homenajeado por Bélgica en esta edición del Mercadillo de Navidad, marcando los 150 años de relaciones diplomáticas bilaterales. Para el secretario de Turismo de Bruselas, Philip Close, estas celebraciones navideñas marcan un cambio de página para la ciudad. Con información e imágenes de Marcia Bisotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.